Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una nueva actualización de lo que sucede en el noroeste de la República Mexicana con el huracán Kate, en donde se contaría situado para este momento y lo que estaría sucediendo. También vamos a analizar el gráfico de la última actualización que nos hace el Servicio Nacional de Huracanes, que lo sitúa incluso un poco más el desplazamiento, un poco más apegado a las costas del occidente del norte de Baja California Sur. También vamos a actualizar un poco lo que sucede con el posible huracán mayor Earth, que pudiese convertirse en un huracán mayor una vez que esté en paralelo a las Islas Bermudas, pudiese amenazar ese territorio en el Atlántico Norte como un huracán mayor. También posiblemente este sea el huracán más poderoso de la temporada, porque pudiese incluso alcanzar la categoría 4 como huracán, amenazando para el día de mañana en las horas matutinas este territorio insular del Atlántico Norte. Por otra parte, como podemos ver aquí las bandas lluviosas que habría estado generando el huracán Kate habrían estado afectando a algunas regiones sureñas del estado de Sonora, como se había previsto, y también posiblemente algunas regiones del norte del estado de Sinaloa, algunas otras regiones del Valle de México y también de la costa este con precipitaciones importantes. Podemos ver acá núcleos de lluvia bastante importantes que se habrían estado generando con posibles precipitaciones. Todas estas regiones de la República Mexicana generadas en parte a este huracán en el noroeste y también a ese frente que continúa desplazándose en el Golfo de México. Algunas regiones del Istmo Centroamericano también contando con precipitaciones, pero vamos a centrarnos en el huracán Kate. Los vientos de fuerza tropical estarían arropando prácticamente toda Baja California Sur para este momento, como podemos ver acá, en paralelo a las regiones posiblemente donde más se estaría acercando o una de las regiones a donde más estaría acercando al territorio de Baja California Sur para este momento. Acá, en esta otra imagen que nos proporciona la NASA, podemos ver bien definido el centro de la tormenta o el ojo del huracán en donde estaría situado, en donde nos informaba el día de ayer el servicio de meteorología de México con agua, que esta sería una de las regiones donde más se estaría acercando. Allí se encuentra para este momento exactamente y obviamente en donde estaría impactando para las próximas horas, como eso de las entre las 8 y las 2 de la tarde del día jueves. De este día jueves es que se espera que impacte este meteoro, estas regiones más occidentales de Baja California Sur. Como podemos ver acá, las bandas lluviosas bastante importantes que se habrían estado desplazando a través del Golfo de California, desplazándose hasta el territorio de Sonora y también posiblemente hasta el norte del estado de Sinaloa. Bastante importante lo que estaría sucediendo para este momento, como podemos ver acá en esta imagen bastante interesante. Esta es la imagen que nos proporciona el Centro Nacional de Huracanes. La última actualización, como podemos ver, en donde estaría situado en las regiones bien cercanas a las costas de Baja California Sur, a unos 100 kilómetros aproximadamente. Y como podemos ver, el Servicio Nacional de Huracanes ahora sí que nos muestra definitivamente lo habría desplazado un poco más hacia el interior de las regiones más occidentales, como podemos ver acá, de la península. Y ahora sí, definitivamente nos muestra que el huracán estará impactando estas regiones como un huracán categoría 1. Se degradará un poco como tormenta tropical, pero que continuará amenazando las costas de Baja California, como podemos ver acá. Las irá tocando de refilón, como podemos ver acá, llevando esas bandas lluviosas bastante importantes para regiones del interior, del noroeste de Sonora y también para algunas regiones del suroeste del estado de Arizona en los Estados Unidos y el sur del estado de California. También los vientos con fuerza de tormenta tropical irán recorriendo todas estas regiones. A medida que se desplace hacia el norte la tormenta, los vientos irán afectando todos estos territorios del norte de Baja California Sur y también para Baja California. Posiblemente suceda lo mismo para este día. En toda la península estará alerta realmente con esas marejadas ciclónicas, olas realmente altas, precipitaciones, lluvias torrenciales, posibles deslaves e inundaciones en muchas regiones. Según el boletín de la NOAM nos prevé que pudiesen suceder todas estas situaciones en toda la península de Baja California, pues las lluvias posiblemente sean bastante fuertes y los vientos serán bastante peligrosos que irán recorriendo para este día toda la península de Baja California. Vean que fue ubicada en la latitud 23.9 norte y en la longitud 113.2 oeste a 100 kilómetros aproximadamente de estas regiones sureñas del estado de Baja California Sur. Acá en este gráfico podemos ver un poco más exacto en dónde se encontraría situada la tormenta a 117 kilómetros como podemos ver acá bastante cerca de las costas de Baja California Sur. Para este momento la tormenta o el huracate bastante cercanas a las costas, una de las regiones a donde más se estaría aproximando y habrían acertado. El Servicio de Meteorología de México nos anunciaba que esto pudiese ser posible y han acertado como podemos ver acá. En cuanto a la información tendría vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y la presión mínima central de 972 hectopascales. Este sería el desplazamiento oficial que nos muestra el Servicio Nacional de Huracanes y acá podemos ver si nos acercamos un poco cómo definitivamente estaría impactando estas regiones más occidentales del norte de Baja California Sur. También se habría desplazado un poco incluso más hacia el interior ese posible desplazamiento. Lo habría desplazado el Servicio Nacional de Huracanes un poco más hacia el interior. El modelo GFS nos mostró esta panorámica desde hace ya mucho tiempo. Tanto el modelo europeo como el Servicio Nacional de Huracanes han tenido que ir rectificando. Habría acertado el modelo GFS. Realmente es el que más se apegó desde un principio a este posible desplazamiento de este huracán Kate. Ya veremos si el pronóstico se cumple para las próximas horas. Es bien difícil que cambie. Ya falta muy poco realmente para que la tormenta impacte. Mucho me temo que definitivamente estará impactando para las próximas horas estas regiones. El huracán Kate. Este sería un mapa de viento que podemos ver. Acá verán y sería el modelo GFS. Acá podemos ver cómo el meteoro estará impactando para este día, para las próximas horas esas regiones. Pero también quería que prestaran un poco de atención acá al sureste de México porque si lo desplazamos para el día 18 aproximadamente como podemos ver acá al suroeste en las costas de Chiapas también posiblemente surja una nueva tormenta. Acá no lo podemos ver con exactitud pero ahí se puede ver bien al suroeste de México donde también posiblemente una nueva tormenta se forme para el día 16. Entre el día 16 y el día 18 algo que no sería tan enorme. Un huracán bastante chico o tormenta tropical posiblemente pero también algo pudiese surgir a lo que habría que comenzar a prestarle atención para los próximos días en el suroeste de la República Mexicana. Una nueva posible tormenta tropical o huracán pudiese generarse al suroeste de México. Ya veremos lo que sucede en cuanto a esa nueva posibilidad de formación ciclónica. En cuanto a la tormenta como podemos ver para este momento Kate ahí sería el impacto para este día ya para las próximas horas. A estar pendiente realmente en estas regiones de Baja California Sur pues el impacto parece ser inminente. En cuanto a las acumulaciones como podemos ver sería el estado de Baja California. Según el Centro de Meteorología de México nos muestra que sería acá al norte de la península donde se estarían dando las acumulaciones más intensas para las próximas horas de este día. Como podemos ver entre 250 y 300 milímetros se esperan de acumulación en algunas regiones de Baja California. También en estas regiones de las más occidentales se estarían contando con una acumulación de precipitación bastante importante pero que sería el norte de la península hacia donde se esperan esas acumulaciones más importantes como podemos ver acá. También las zonas costeras como se preveía del estado de Sonora posiblemente Ciudad Obregón, Hermosillo, algunas regiones del occidente del estado de Sinaloa también con precipitaciones. Poco más hacia el sur esto serían las acumulaciones para los próximos 120 horas como podemos ver acá. También continuará lloviendo en estas regiones del Valle de México y del suroeste de la República Mexicana pero es en esta región a donde nos tenemos que centrar para este momento pues es allí a donde se dirige ese meteoro y donde pudiesen generarse deslaves, inundaciones, desbordamientos de ríos, etcétera. A estar pendientes en el noroeste de México o en la península de Baja California para este día. Acá tenemos la panorámica del modelo europeo para este momento. Verán que nos vamos a desplazar para las próximas horas. El modelo europeo nos continúa mostrando aunque sería para las 3 de la tarde de este día que estaría arribando la tormenta o impactando el territorio mexicano. El modelo GPS nos muestra definitivamente que sí el impacto sería también a esa hora probablemente entre las 2 y las 3 de la tarde que estaría impactando las regiones occidentales de Baja California Sur. Pero tenemos otros modelos como el NAN también de los Estados Unidos que se utiliza sólo para esa región del planeta podemos ver como también el NAN nos muestra que estaría arribando a esa hora aproximadamente y también ahora el NAN hasta el día de ayer estaba un poco desplazado hacia el oeste. Ahora nos muestra que no, que definitivamente también estarían impactando estas regiones de Baja California Sur. Entonces a estar pendientes realmente si utilizamos la capa de vientos sería también el NAN uno de los modelos que nos muestra mucha más intensidad con la que estaría arribando la tormenta. Ahí podemos ver que este sería el modelo NAN. Este sería el modelo GFS. Un poco ya más hacia el norte para ese mismo momento y también el modelo europeo. Muy importante lo que se viene para las próximas horas a estar muy pendientes realmente en el noroeste de México. Pues como podemos ver la tormenta estaría impactando realmente estas regiones de Baja California Sur. También como podemos ver los vientos bastante fuertes posiblemente incluso afecten las zonas costeras como se puede prever acá de algunas regiones de Sinaloa y también prácticamente todas las regiones costeras del estado de Sonora. Entonces a seguir pendientes también en estas regiones del estado de Sonora y de algunas regiones del noroeste del estado de Sinaloa. Vean toda la península de Baja California bajo influencia de esos vientos huracanados bastante fuertes como podemos ver para este día. El impacto de la tormenta y eventualmente también Baja California Norte o el norte de la península se verán influenciados bajo esa influencia de fuertes vientos con potencial ciclónico como podemos ver acá. Entonces no debe de confiarse estas regiones del norte de Baja California. Pues si es verdad que la tormenta comenzará a degradarse pero que sus vientos continuarán siendo bastante peligrosos y las precipitaciones que continuará generando esta tormenta para incluso el norte de la península. Esto ya sería para el día viernes a la mañana como podemos ver todavía la tormenta continuará continuará situada bien al norte generando precipitaciones para el norte de la península para eso de las horas matutinas como podemos ver acá del día viernes nos muestra el modelo europeo que aún continuaría situada en estas regiones ya bien norteñas ya posiblemente como una tormenta tropical o una depresión pero que continuaría generando precipitaciones para estas regiones norteñas de la península de Baja California y para este día a la tarde o la mañana del día viernes como podemos ahí ya sería un huracán mayor y estaría bien cercana a las Islas Permudas como podemos ver acá pero esto no sería todo porque aquí como podemos ver sería ya un huracán categoría 3 un huracán mayor sin embargo o si analizamos este gráfico como podemos ver acá e incluso se estaría convirtiendo en un huracán categoría 4 lo que lo situaría como un super tifón o posiblemente el huracán más poderoso de la temporada posiblemente este sea el huracán más poderoso el más con mucha más intensidad y ya veremos si para los próximos días surge una nueva tormenta ya actualizaremos para las próximas horas una vez más lo que continúa sucediendo con el huracán Kate al noroeste de la república mexicana a estar muy pendientes por esas rachas de viento bastante intensas y las precipitaciones torrenciales para toda la península y para algunas regiones de estados como sonora que estén bien hasta pronto